Les pedimos permiso para entrar en los hogares de ustedes y les agradecemos. Mi nombre es Alberto Archimede, voy a ser el moderador y el operador de control es el señor Pablo Seltzer, él va a manejar el tablero de control. Así que bueno, él va a ser el piloto y yo seré el navegante. Y Alfredo será el experto que nos va guiando por diferentes caminos de la navegación y de la náutica. Un orgullo tenerlo, Alfredo, en serio. Vamos a seguir esperando unos minutos más a que se siga sumando gente, ya estamos en las 85 personas. Muy bien. Muchos amigos nautas, amigos también de la profesión, Mía, Gabriela, te mando un beso, Gabrielita. No te veré en el río, pero estás por acá. Gracias. Sí, mucha gente, ya somos más de 100. ¡Opa! ¡Qué bien! Excelente, vamos a expirar unos minutitos más. Pablín, deja un poco de sonido ambiente que es bueno. Destrabales los micrófonos ahora, dale. Que la gente se quiere saludar, deja un poquito de sonido de auditorio, que si no me siento solo. Dale. Ok, esperá, esperá, esperá un segundo porque hay gente que está entrando y... Gente desde Campana, gente de Mar del Plata, Alfredo. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Sí, se nota que te quiere la gente, se nota, se lo nota. Muchísima, muchísima gente. Gente del ICSI que está acá, el señor Gustavo, gente de Chascomús. Mirá, hasta Paz, claro, y bueno, la tribuna familiar está acá presente. Bueno, ya los que quieren activar el micrófono lo pueden hacer por ahora y si quieren charlar... ¡Pah! Gente de Uruguay, de Fray Ventos. Octavio desde Fray Ventos, Uruguay, Alfredo. Hola Alfredo, hola Alfredo. Club de Regatas de la Plata, Alejandro Menéndez. Quienes quieran hablar pueden abrir el micrófono por ahora, así que adelante. Lo pueden saludar directamente, Alfredo, los que estén acá. Vicky Agote te habla, quiero mandarle un gran abrazo a tu padre, a quien respeto, admiro y quiero desde tiempo inmemorial. Lo que vos puedas decir ahora va a ser muy lindo escucharlo, pero tu padre, que también lo debe estar haciendo, la va a gozar conmigo. Un abrazo grande y corto el micrófono. Gracias Vicky, gracias. Vos sabés que yo te tengo un gran cariño, respeto y admiración. Porque te conozco desde que también yo era un adolescente y vos estabas con un gorrito blanco arriba del cejo, cargando a Punta del Este con un sudeste como de 30 minutos. Ah, impresionante. La verdad que se me pone la piel de gallina y no es por el frío. Sí, totalmente, qué lindo es. No es por el frío. Pero no con el cejo 2, con el cejo 1, que ahora está en Bariloche. Que era un dibujo de Roberto Robres, gemelo de Cuartito Azul, que también tuve el gusto de correr con mis amigos de toda la vida. Saludos desde Zárate, gente de Zárate, gente del Club Náutico San Fernando, del Club Náutico San Martín, Guillermito Piñeiro, gente que tiene mucha presencia en el río. El río está triste, gente. El río nos está extrañando. Tenemos que volver al río. Guillermito Piñeiro es un entrañable amigo también, que hemos navegado muchísimos años juntos. Hola, Alfredo. Hola, Alfredito. ¿Quién te habla? ¿Quién habla? Piquín te habla. ¿Cómo andás, Alfredito? Ah, Piquín. Escuchando. Aquí estamos cuarentoneando. Tanto navegar en tierra. No para de llegar gente, Alfredo. No, impresionante. Por eso les pedimos disculpas a los presentes, porque el operador no está dando abasto a ingresar a todos. Así que vamos a esperar. Impresionante. Yo sigo anunciando gente de Atalaya, de Magdalena, Daniel H. De Sudeste, nombrame por lo menos. Sí, bueno, Edgardo Monterde, del Sudeste. Estoy leyendo los chats, gente. Alfredo, Martín, somos varios ya. Alfredo, espero que no tengas pánico escénico. Tienes mucho. 140 ya, ¿eh? No, espero, Luis. No, vos sabés que yo siempre me gustó ser charlatán. Así que por ahí a lo mejor se me va a poner más. Luis, pedazo del club de piedra de pesca inolvita de la Barranca. Albert, propongo que arranquemos, por respeto a los que llegaron temprano. Esperá, esperá unos minutitos, Pablito. Esperá. Esperá, esperemos. Son y cinco. Cinco minutos es todavía un tiempo tolerable. Ok. Esperamos dos minutos más y arrancamos con los que estén y los demás que nos alcancen con el chinchorro. Sí, sí, sí. Van llegando, no hay problema. Bueno, todavía no soltemos a Marra, Pablito. Estamos ahí. Sosténela con la mano. Tengamos la defensa contra el muelle. Bueno. ¿Eh? Un abrazo, Alfredo. ¿Qué es eso de moto? ¿Qué es eso de moto? Estamos en el puerto, hay que salir. Gente del Club Tribunales, Iván Misulín. El señor Juan Carlos Soneira. Acá. Sí, señor. Alfredo del San Martín. Dale saludos a Soneira. Hace tiempo que no lo veo. Volamos juntos. Acá gente saludando del Rumor 4. Gente del ICO, más gente del ICO. Acá tus sobrinos, Alfredo, Joaquín y Ana, están saludándote. Muchas gracias. Roberto del Náutico San Martín. Sí, son mis. Son mis. Les agradezco a todos, chicos, que me estén saludando y que... Pablito, lo silenciaste, Alfredo. Está silenciado. Sí. Alfredo, elegí de silenciarte. Perdón. Ahí está. De silenciarte, Alfredo, vos solito. No lo podés hacer vos. Manejáselo vos. Si no, vos podés. A ver, esperá. Esperá un poquito. Ahí está. Asegúrate tu auto. No, todavía está silenciado. Es el proceso. Asegúrate todas esas cosas que querés. Tripulantes del Antares 3 del Barranca, siguen saludando. Acá hay gente ofendida que no la dejamos usar el micrófono. Gonzalo del Caibay del Clube Náutico Buchado. Acá dice, Alfredo, sin más palabras, un grande. Sí, me parece que es mucho eso. Gonzalo del Caibay del Clube Náutico Buchado. Alfredo, te mando un caluroso abrazo. Fernando Faversane del Clube Barrancas. Señor, cómo no. La Escuela Náutica del Clube Náutico San Fernando. Joan miró presentes para aprender. Bien la actitud. Eso sabe bastante, pues lo sabe bastante bien, Alberto. Sí, pero el que sabe bastante, sabe que tiene bastante que aprender. Y eso es lo bueno de una vez. Por ahí se le refrescan algunas cositas. Sí, eso es lo bueno de nuestro deporte. Nunca terminás de aprender todo. Bueno, yo, oye, antes de empezar, yo quiero agradecerles a ustedes la invitación que realmente me han hecho. Porque tengo muchos amigos y tengo grandes recuerdos también del momento. Así que aprovecho antes de arrancar, de agradecerles esta invitación. que me recibí por intermedio a Rafa y a tú y que nos conocemos hace una pilada de años, la verdad, acá del río. Rafa, ¿estás presente por acá? ¿Y Juan? ¿Están presentes ya? Hablen por el chat, muchachos. Rafa y Juan. Juan, por favor. Si están por acá. Bueno, Pablito, ya vamos a empezar a soltar amarras, ¿eh? Sí, señor. Cuando vos dispongas, arrancamos. Bueno, hago la presentación oficial del señor Alfredo Palau en esto que es charlas de cara al río. Es el segundo encuentro, el sábado pasado lo tuvimos al señor Calfallán que nos instruyó y estuvimos trabajando con él todo lo que es accesos a las vías navegables, Canal Costanero, un poco de Barra San Juan. Así que hoy tenemos el honor de escucharlo a don Alfredo Palau de vasta trayectoria, tanto en lo que es hacia embarcaciones y su mantenimiento, como a lo que es navegación en sí. Así que, bueno, yo no tengo más que agradecer a todos, como dije al principio, ahora hay muchísima más gente. Ya estamos en 164 presentes y siguen subiendo. Así que, bueno, vamos a soltar amarras, pero la gente se va a poder seguir sumando igual. Así que, Alfredo, como habíamos acordado, aunque todos lo conocemos, queremos escuchar su presentación y acá ponemos todos los oídos. Adelante, Alfredo. Bueno, buenas tardes para todos. Esta familia náutica que es tan importante para mí porque yo arranqué con esto. Cuando PAM me bajó de un bote de remo del Cruz San Fernando a los ocho años y me subió un pequeño velerito que con mucho esfuerzo se le logró comprar, que era más chico que un grumete. Él decía, es un grumete reducido, decía, es la verdad. Era eso, era un grumete reducido. Con el cual, ese hicimos nuestras primeras armas y después de eso, bueno, yo, papá se compró un barco un poquito más grande que era un barco de orza de 7 metros 50, con el cual hicimos un montón de cruceros a la barra de San Juan, a Parque Achuelo, a Colonia. La verdad que era un barco medio extraño porque era como un beluga francés que era un poquito más grande, que un beluga que era sin lastre y con orza. Una cabina, lo estaba bien hecho, sin calafate ni nada, pero era un tumbón. Como ustedes puedan imaginar. Ahí en esa época yo me alcancé a comprar vendiendo una colección de estampillas que tenía un snide, un snide viejo de madera de fraca, por supuesto. Y con eso empecé a navegar por cuenta propia un poquito en el cruz San Fernando, querido cruz San Fernando. Después vino la época de los penguins, que fue, el penguins fue un quiebre en la náutica argentina, porque gracias al penguins, que era un barco relativamente barato, empezó a haber flotas prácticamente en Olivos, en San Fernando, en La Plata, en San Pedro, es decir, en el Náutico, en el Club Buenos Aires, y todo eso fue una cosa que nos hicimos de un grupo tan grande de amigos, que competíamos en distintos campeonatos, que hoy, hasta hoy, seguimos siendo amigos, amigos de gente de La Plata, como toda la familia Galván, que son enseñables amigos, como que los veo poco, los quiero mucho, Ricardo Pérez Aviaga, Raúl Laquín, el negro Solís, bueno, toda esta historia, y toda la frota de Lico, que es inolvidable, porque si los enumeros son muchísimos, no sé si los voy a cansar con todo esto, pero a todos los tipos recontra conocidos por ustedes, por el lobo Janel y Charlie Gabutti, que empezamos a tomar con nosotros, Cascote Costa, que era el que nos rescataba cuando nos fumábamos, porque no era visible el barco, y ahí hice mis primeras armas importantes en regata, en el año 67, con Francisco Paso, fuimos campeones argentinos de la clase, y realmente, bueno, de ahí ya estaba corriendo con el, capaz se había comprado un cadete, y entonces media flota del Cruz San Fernando navegaba arriba de ese cadete, y parte algunos de La Plata también, y ahí, con el cadete, bueno, hicimos nuestras primeras armas en regata crucero, corríamos los famosos triángulos de Semana Santa, que eran inolvidables, inolvidables, porque se corría el Triángulo Buenos Aires-Riachuelo, Riachuelo-San Juan, virando este diamante, y San Juan-Bonos Ángeles. Desde ya que en Semana Santa se juntaban en la barra de San Juan, más o menos 60, 70 barcos, en aquella época, y cuando llegábamos los muchiciosos de la regata, se juntaban otros 50, 45, 50, 60 barcos más. Había gente que nos miraba de reojo porque era medio huechinchero la cosa, pero era emocionante realmente, y era un triángulo que se corría el primer día a Riachuelo, el segundo día se corría a San Juan, había un día de descanso y se corría a la etapa de vuelta, virando diamante a darse. Inolvidable, inolvidable realmente. Una época hermosa. Después de eso, bueno, empezamos a correr en los cuartos de tonelada, en los miuristas, en el Nahuel, corrimos una panera en el 75, nos parecía que estábamos arriba de un portaaviones, comparado al cadete que hacía algo como una canasta, pobre, que lo observaba. Y después de ahí vino la época de, seguimos con los cuartos de tonelada, con el cuartito azul, primero, después vino el cuartito azul, el segundo, pero en el intermedio, corrimos en un CP26 que se llamaba Suez, y para no hacerles tan largos, después vino la época de Fofiño, que fueron 10 años hermosos, que disfrutamos, y los últimos casi 20 años, con el de macho, este, de todo este grupo de amigos, Eduardo y todo, Francisco, Ricardo, todos los amigos que estamos, la alegría que yo tengo, es que tengo amigos que hace 50 y pico de años que navegamos juntos, y realmente eso para mí es importantísimo, porque todos sabemos nuestras virtudes, nuestros defectos, y nuestras propias miserias también, o sea que, tratamos de respetarnos y nos conocemos, para mí no hay nada mejor que me haya pasado esto en la vida, por supuesto, innumerables cruceros, yo viví en la barra de San Juan, que todo el mundo me habla de esto, yo viví mi infancia, mi adolescencia, después de casado, veraneamos años en el barco, en la barra de San Juan, haciendo un intervalo, yendo a colonia, desprovisionarnos y volver porque no había nada, mis hijas se criaron en la barra de San Juan, adoran San Juan, realmente, mi mujer me acompañó siempre en todo, porque había que inventar la comida, porque ahí sí que todavía no había heladera, ni había nada, hacíamos con lo que se podía, y la pasábamos bien, y las chicas disfrutaban de la enormidad, así que bueno, la historia siguió transcurriendo así, hace 27 años que tengo el último barco, yo subí un mosquito, dibujo de Germán, después tuve un limbo 21, un alfa, que ya empecé a vivirlo, porque ya ahí tenía más comodidades para las chicas y todo, con baño compartimentado, y hace 27 años que tengo el puma, que es uno de mis amores también, así que después bueno, para no hacerla tan larga, ya ahí sería incansable contar otras anécdotas y todo, pero eso a lo mejor lo podríamos hacer en otro momento, respecto a otro tipo de vivencias. Hoy me encomendaron un poquito la charla, ya para ir ingresando en el tema de las garcias, ¿no es cierto? Yo quisiera explicar, es decir, la garcia de los barcos está compuesta por dos partes, esencialmente, ¿no? La garcia fija, que es los cables y los terminales propiamente dicho. Los barcos de antes usaban otro tipo de cables que usamos ahora, y les voy a contar cómo era la construcción, por eso en los terminales, en vez de tener trulox, como ahora, tenían una gasa tejida en cable, con un guardacable, que iba a un tensor horquilla, que a su vez tenía una horquilla, que llegaba la alanda a la cubierta, y era regulable, como todos los tensores. La construcción de esos cables era de 6x7 o 7x7, ¿qué quiere decir eso? Que tenía 6 cuerpos de 7 hilos cada uno, o 7 cuerpos de 7 hilos cada uno. Ese cable era, por cierto, mucho más flexible y más, se estiraba más que los cables de ahora. Y el cable más flexible de todos, era el que se usaba para las adrizas, que eran 7x19, o sea, 7 cuerpos de 19 hilos cada uno, con lo cual, eran muy flexibles para todo este tema de las adrizas. Esos se hacían con una gasa abajo, y se llamaban, se llamaban, normalmente la gente decía Caledonian, porque era un cable que venía de Inglaterra, galvanizado, muy bien galvanizado, y que soportaba durante años, es decir, para usar. Se fatigaba muchísimo menos, por supuesto, porque era mucho menos rígido. Después de eso, en cuanto a cable, aparece el 1x19, que es un alma con 19 hilos alrededor. Ese cable es mucho más rígido, por supuesto, tiene mucho menos estiramiento, y se llama, técnicamente se llama cordón. Después de ese cable, apareció el Diform, una generación mucho más nueva, que es todavía con mucho menos filásticas, y es más plano, y tiene mucho menos estiramiento, porque también es mucho más costoso. Alfredo, la calidad de los cables. Alfredo, Alfredo, está dando muchísima información, yo lo que quiero decirle a la gente, es que anoten las preguntas que tengan para hacer, o las van poniendo en el chat, que después las vamos a ir ordenando, para que don Alfredo las responda, hay muchísima información, es impresionante. Bueno, Alfredo, adelante, siga. Los cables entonces, mientras los fabricó Asinda, acá en la Argentina, eran calidad 304, ¿no es cierto? Que no es un cable malo, pero, es decir, no era la excelencia que tiene la calidad IC316. Voy a ir ahora, un poquito a los terminales, y a los tensores. Los primeros, metales que se utilizaron en la historia de la humanidad, fueron el cobre, después apareció el bronce, y finalmente el hierro. El hierro, cuando se le agrega carbono, se transforma en acero, y al transformarse en acero, con un tratamiento térmico, ¿no es cierto? Para endurecerlo, se podía trabajar, y se hacían los famosos aquellos tensores, galvanizados, todos de hierro, galvanizado, que se galvanizaba en frío, o en caliente. Cuando a ese acero, cuando a ese acero, se le agrega, una aleación de cromo y níquel, este se convierte y se modifica, transformándose, en algo que soporta la agresión del medio ambiente, y se transforma en lo que es famoso, el acero inoxidable. Se llega al acero inoxidable, entonces, a partir del acero, que ya ha sufrido, es decir, una componente, ¿no es cierto?, de temperatura, y todo, y se le agrega cromo y níquel. Bueno, esto al medio ambiente, por supuesto, es muy resistente a la oxidación, se puede manchar un poco, con alguna patina, a veces, por el pH del agua, que por ahí lo puede llegar a manchar un poco, pero, estos materiales, estos metales, tienen un comportamiento mecánico, que se puede, permite deformarse, no así, como por ejemplo, los polímeros, o el vidrio, que no resisten deformación, y se rompen. Los aceros, lo vemos, lo vemos, que se pueden doblar, se puede dar forma, inclusive, cuando se laminan, ¿no es cierto?, cuando se laminan, tiene, este, la propiedad, de que laminan, para tubular el cable, tiene la propiedad, de que se deforma, y se aprieta, con una máquina, con un circulador, nosotros tenemos, una ronza, australiana, y después, una roca americana, eso, es por laminación, y si, cada, cada trulo, tiene una medida, y va normalizado, con correspondientes moletas, para apretarlo, yo acá, no sé si se va a alcanzar a ver, pero, acá hay un tensor, y acá está el cable, que se incorpora, el cable, se incorpora, en la garcia, 10 veces el diámetro, del cable, si el cable tiene 5 milímetros, entra 50 milímetros, dentro del cuerpo del trulo, y se lamina, después, con la circuladora, desde aquí, hasta la salida, nosotros, generalmente, le hacemos dos pasadas, por seguridad, pero, según la técnica, se puede hacer una pasada, subida, bueno, la gente, es decir, ¿cuánto es lo que dura una garcia? Una garcia dura, es un poco difícil, de pronosticarlo, porque, de acuerdo al uso, si un marco cruza, en el Atlántico, va y viene, a la vuelta, seguramente, hay que cambiar la garcia, por la garcia de millas, que corrí los esfuerzos, en las que ha sido sometida, si un barco está, en el espejo, del cronáutico San Martín, o del guerrero Barlovento, o del Albato, o de cualquier club, que el espejo sea tranquilo, es mucho menos, es decir, sacrificada su vida, de la garcia, que si está en Punta del Este, agarrado una boya, cabeceando, con la ola que le entra afuera, que está permanentemente, va a estar trabajando, y entonces, ahí es donde, se produce, con los esfuerzos, una cosa que se llama, CBT, corrupción bajo tensión, la corrupción bajo tensión, sucede con los esfuerzos, tan grandes, que tienen, cuando sufre la cárcel, con el cabeceo, y todo lo demás, empieza a producir, a liberar, sobre la superficie del metal, del acero inoxidable, lo que se llama, un hidrógeno atómico, que, a su vez, es absorbido, por el mismo metal, al ser absorbido, por el mismo metal, con un fuerte, le produce un fuerte, efecto fragilizante, sobre el trulo, y entonces, ¿qué sucede? Eso, empieza a producir, fisuras, y roturas de material, de ahí es que, esta imagen, que ustedes están viendo, allí, donde hay un montón, de trulos, que están cortados, y rotos, este que está ahí, con el tensor, con el trulo roto, la roca, eso es, por ahora, 26 de Mar del Plata, y se produjo, esa rotura, por uso, y por estar trabajando, allí, en el mar, y por lo demás, después hay un montón, de ojos, que también están cortados, y todo lo demás, ¿eh? Es importante, que los tensores, tengan toble, el toble, es el movimiento, universal, que tiene acá abajo, ¿no? A ver si lo puedo mostrar, este movimiento, universal, que tiene abajo, que eso, no le transfiere, cuando la horquilla, estaba fija, transfería, justamente, cuando el barco, va cabeceando, y todo, transfería sobre, ahí abajo, el esfuerzo, un trulo, es decir, el cable, nunca se va a cortar, probablemente, nunca, generalmente, se corta, en la mitad del cable, los cables, se cortan, donde entran, en el trulo, donde están laminados, y allí, se le empieza a parar, una filástica, o sea, en este lugar, acá, se empieza a parar, filástica, ¿por qué? Porque los cables, sufren, por los años, un aporte, estando en el mar, o estando en Puerto Norte, cuando pasan los aviones, y van tirando, esos pequeños, gases, y cosas que van cayendo, cuando viene el rocío, cuando se mojan, Alfredo, 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 me están pidiendo, que deje, que trate de dejar la imagen quieta, porque si no se borronea, ahí, bueno, en este lugar, en este lugar, es donde se produce, la fatiga del material, ¿por qué? Porque todas las sales, que se van poniendo, sobre el cable, van precipitando, acá al fondo, y no es que entran, dentro del cuerpo del trulo, pero van formando un cordón, sin darse cuenta, de sales, que eso, más, el punto este, que pasa de una rigidez total y absoluta, acá dentro del trulo, a cierta flexibilidad, fuera del trulo, entonces, ahí es donde se produce, la fatiga del material, ahí es donde se pasa, a parar un pelito, después el otro, y eso ya indica, que hay que cambiar, porque, se corre el riesgo, de que se sigan cortando los pelitos, y después, se venga abajo de la estantería, ahora, si a este le pasó a uno, es muy probable, que a los demás, que nacieron, y fueron a tu lado, y a tu lado, el mismo día, les vuelva a pasar, por eso es que, cuando se habla, de durabilidad de una acarcia, hay muchos factores, que inciden, sobre la vida de la acarcia, como ser, el medio ambiente, en que se encuentra, el uso, que se ha dado, y un montón de factores, por eso no pueden decir, che, pero cuánto dura una acarcia, y hay acarcias, que tienen 30 años, fueron pocos usadas, y siguen andando, y hay acarcias, que a los 10, 12 años, se rompieron, y requirieron un cambio, por eso que, hay que, controlar mucho, las visuras, que se producen, en el trulo, acá, en los trulos, en los trulos martillos, como en el caso, de esta imagen, que está acá, acá, este es un trulo martillo, ese trulo martillo, está cortado, que está al lado del tensor, ese trulo martillo, se cortó, justo en el inicio del martillo, y hay fisuras, que se producen, y se termina, cortando la cabeza, del martillo, también hay que tener, mucho cuidado, con el respaldo, justamente, hace unos días, bueno, en un momento, tuvimos que cambiar, los back play, que se llaman, los respaldos, porque cuando hay una tensión, muy grande, sobre el hombro, donde está apoyado, terminan produciéndose fisuras, y entonces, ya no es seguro, que contenga, al martillo, no nos olvidemos, que el martillo, no está enganchado, sobre el cable, sobre el aluminio, sino que tiene un respaldo, por detrás, que es el que soporta, toda la carga y la tensión, eso es importante, y después, otra de las recomendaciones, también es, que se enchavete todo, y que se encinte todo, yo a veces, me ha tocado, que me han pedido, revisar cartas, y voy al barco, una vez, que un barco, tenía un palo francés, excelente, voy lo primero, que miro en la prueba, que le faltaba al perro, la chaveta, y digo, no puede ser, se te va a caer, y se cayó, se cayó, porque por ahí, estaba en tensión, y digo, pero, siempre donde hay chavetas, hay que encintar, primero, para que la chaveta, no se salga, si se engancha, con un cabo de chavetas, que es un tipo de llavero, redonda, todo eso, eso hay que encintarlo siempre, con eso nos da la tranquilidad, de que vamos a, a descansar tranquilo, porque de noche, uno, con unos cables de azotavento, que se están zangoloteando, no sabe lo que puede pasar, y un cabo que se engancha, en una chaveta, y que por ahí la saca, hay chavetas que están abiertas, a 12 grados, otras que están abiertas todas, y otras que casi ni las abren, los que casi ni las abren, corren el riesgo de abrirse, soltarse, y en azotavento, empiezan a deslotear, y se tenía saliendo, el barco vira, pum, abajo, eso, es muy importante, bueno, con respecto a, al tema, vamos a decir, de las brisas, vamos a cambiar un poquito, pasamos de la cárcel a fija, no sé si, si alguien quiere preguntar algo, porque después quiero hablar un poquito, de los cerrajes del parque. Alfredo, acá tengo, yo quería acomodar las preguntas al final, pero, muchísimo, pero hay una acá, que ya tengo, una consulta, si uno verifica, el estado de los cables a la salida, todos los tensores, de todos los tensores y martillos, y ve que están bien, ¿es suficiente como para estar tranquilo, que la jarsia está en buen estado? Mirá, si, hay bueno, si se hace un estudio tranquilo, bien, con una lupa, subiéndose al palo, al palo no hay que subirse con la palera, porque con la palera, si llega al tope del palo, y nada más, con la palera, no llegas a las crucetas, ni a las vacas, todo el que va, ni a nada de eso. las revisaciones que nosotros, por ejemplo, hacemos, es hacer una guindola, con un teléfono, y con una lupa, y donde vemos una fisura, o algo raro, se saca la foto, y se muestra, las fisuras son bien visibles, no es que, por ahí es un vicio oculto, y bueno, por ahí, no, no, cuando están las fisuras, se empiezan a marcar, es difícil que de golpe haga, pof, así se rompa una cosa, generalmente va dando avisos, con el tiempo. Alfredo, Alfredo, tenés muy buena imagen, tratá de alejarte un poco, de la cámara de tu computadora, así se te ve un poquitito mejor, y poné la pantalla, eso, bajá la pantalla, eso, no tanto, ahí, ahí está, ahí estamos mejor, perfecto. Bueno, otra de las cosas que, bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más, sobre las garcias propiamente dichas, sobre los cables, sobre los trullos. Sí, acá hay algunas preguntas de, de garcia de barra, si quiere la dejamos para después, Alfredo. Mira, yo, con respecto a garcia de barra, te cuento, es decir, yo no, no es mi especialidad, no me gusta hablar de lo que no conozco, conozco hasta cierto punto, punto, yo sé que el Doi-Resister, durante, es decir, siempre asegura las barras con menos tiempo que los cables, ¿por qué? porque la barra es la rigidez absoluta y total, y en teoría, se asegura por casi la mitad de la vida útil del carro. Ahora, la barra en sí, es decir, hay barras que yo sé que han durado 20 años, y hay otras que se han roto, entonces, como no me gusta hablar de lo que no conozco, porque yo no tengo elementos para trabajar las barras, nunca me asesoré, exactamente, si nosotros, por ejemplo, al remacho, Eduardo, cuando lo compró, las barras parecían que servían, que no servían, y que sí que no, bueno, ante la duda, metimos todo Dive Form, y el barco está navegando con eso, y está perfecto, si no nos rodean, o sea, no es que yo desconfíe, y no le mal de las barras, para un barco de crucero, la barra no es necesaria, porque, es decir, es mucho más fatigable que un cable, hasta ahí es donde les puedo contar, sé que la barra, se puede reparar en este sentido, la barra sufre igual, donde está con la unión, donde está, donde se remacha, con esa especie de máquina, que se remacha la cabeza, con el trulo, hay gente que corta esa parte de la barra, y la vuelve a unir, y te queda registro del sensor, o lo hago, lo hace una prolongación, y entonces vuelve a recuperar vida, porque el punto de fatiga está siempre en la unión, ¿ok? Bien, hay otra pregunta acá Alfredo, ¿qué se puede hacer para prolongar la vida de la jarsia? ¿Limpieza, lubricación para evitar el óxido? ¿O qué consejos puede darnos? Bueno, hay gente que por ahí se asusta, porque me dice, uy Alfredo, se me está oxidando la jarsia, y la jarsia, a veces, si la calidad del cable certificado es 3.16, no se oxida, lo que les pasa es, que hay una pátina color tipo aléctrica, anaranjadita, que se forma con el pH del agua, y empieza a venir de arriba hacia abajo, y termina hasta marchando los tensores, eso, si lo quieren sacar con un paño, por ejemplo, Mortimer, una esponjita patito de bronce, cuando le ve 40, sale enseguida, no hay ningún problema, lo que sí yo les recomiendo, es que en la unión, no de arriba, porque arriba precipita todo abajo, pero tampoco van a estar subiendo cada 2 por 3, pero con un cepillo de dientes viejo, en la unión, donde entra el cable dentro del cuerpo del trulo, cuando llegan de un viaje del mar, o del salito, cada tanto, donde ven que se va formando ese arito anaranja, alrededor de la entrada del cable al trulo, cepillenlo con un poco de W40, y saquen esas sales, esas sales, van precipitando, bueno, cada tanto, si no, te puedes subir con la guindola, y con un trapo, hacer un recorrido de arriba para abajo, y sacar esas sales, desplazando y sacándolas, para que no molesten, para que no perjudiquen, eso es una linda forma de cuidar a la garcia, y después, por supuesto, no someterla a esfuerzos en un barco de, en un barco de regata, las cosas distintas, porque en un barco de regata, se someten a esfuerzos los que sean necesarios, en un barco de crucero, no es necesario forzar tanto, si uno quiere sentir y cuidar demasiado, es lógico, que si la cosa se fuerza menos, va a durar más. Acá hay otra pregunta, Alfredo, que está relacionada con este tema, que estamos charlando ahora, y dice, hola, ¿por qué en los barcos con crucetas retrasadas, se dice que los ovenques bajos, son los que más sufren, y tienen más posibilidad de romperse? Es verdad eso, no solamente se rompen, sino que rompen los backtrades y los respaldos, porque la forma del aparejo, para que el palo no se angolotee tanto, como no tienen baby, para que el palo no se angolotee tanto en la ola, y no se angolotee tanto, se le da mucha atención a los ovenques bajos, pero también hay que tener cuidado, porque al darle mucha atención a los ovenques bajos, o de composición de fuerzas, que estudiamos en física, se produce una curva negativa del palo, o sea que hay que darle, el palo tiene una frecubita normal, si uno se pasa dándole tensión a eso, sí, el palo se va a angolotear menos, pero la punta del palo va a querer apuntar para arriba, para la prueba, entonces, eso hay que ir poniéndolo a punto, con cierto cuidado, y lo navegando y fijándose, para no sobrecargar tanto, porque la tensión, hay gente que le da a los barcos, los barcos no son de fibra de carbono, la mayoría, son barcos que ya tienen 30 años, la mayoría, que los que andan a la vuelta, están por acá, hoy, un Pandora 320 ya tiene 20 años, y vamos a decir, un aparejo de esos, ¿no es cierto? Hay que estar cuidando la forma que debe tener el palo y la frecubita que debe mantener, les voy a contar una cosa, y son pocos, en los palos de enrollar, no se permite ninguna que no tenga ninguna curva de ningún tipo, porque el palo de enrollar adentro, tiene como un enrollador, como un foil, que si el palo se precurva, hay gente que dice, ¿qué me pasa que no puedo cazar ni pilar la vela? Claro, si el palo está curvado, el foil que está dentro del palo va rozando en todo el caso, hay que tener una candela perfecta del palo, para que funcione bien el sistema de enrollar de mayor. Disculpenme que haya agregado esto, pero ya que estamos en el tema de las tensiones. Y los barcos que tienen la cruceta para atrás, realmente, el aparejo moderno, la tensión del estrés de prueba, depende mucho de esa tensión que se le da a los 20 saltos, y el POPEL trabaja bastante menos, es decir, si bien trabaja, para poder contemplar el PROEL, hay que darle a los saltos, a los saltos y a todo el sistema de diálogos intermedios, a todo eso. Bueno, muy bien Alfredo, acá hay otra preguntita, que dice así, me gustaría alguna indicación para poder controlar y regular la tensión de la jarcia. ¿Alguna indicación para controlar y regular la tensión? Acá Timonel decide cómo le gusta llevar el barco. Cuanto más apretada está la jarcia, un poco más difícil también para llevarlo, ¿no? O sea, y eso va en gustos de cada uno. O sea, si no tiene tensiómetro, lo que puede hacer, si los cables nacieron el mismo día, el mismo día, ¿no es cierto? Y si fueron trulados de la misma manera, o sea, nosotros tenemos la costumbre de trular los cables exactamente igual, o sea, que si vos tomás, de donde entra el cable dentro del cuerpo del trulo, hasta el punto de cubierta donde está el perno del tensor, y los tensores entraron las rojas iguales, eso te da una pauta perfecta, para que esté, es decir, el palo es distante y bien sentado, y se lo va apretando, hasta que uno ve que, cuando van navegando este evento, tiene cierta soltura, pero no están totalmente en marcha. Eso es importante, no reventarlo tampoco, pero poder usar, disfrutar de eso, y se aconseja además, no usarlo, poner esa puesta punto final en navegación. O sea, dos vueltas para un lado, sotavento, acomodo, vuelo a virar, dos vueltas para el otro, y así lo voy llevando y lo voy midiendo. No va a serlo en el barco, empieza a tirar para el otro, sobre todo esa es la puesta punto final. Ahora, cuando nosotros hacemos una escarcia, normalmente, le damos una tensión lógica, y después, cuando el barco empieza a navegar, de un lado y del otro, con viento, mes y medio, de haber cruzado el río, un par de veces, hay una elongación de un 1%, reconocida por los fabricantes de los cables, que es como un acomodamiento, ese 1% después se corrige, a lo mejor, con una vuelta, una vuelta de un lado, una vuelta del otro, y se va a corregir. Ahora, hay tensores, los tensores, históricamente, es decir, lo ideal es que sea bronce, o una agregación de bronce, o sea, tipo Everdur, que es lo ideal, el cuerpo, y las roscas, de acero inoxidable, entonces, eso, tiende a no agarrarse, si el tensor, está bien presentado, la roca, y nadie se apura, antes de arroscarlo, no pasa nada, hay tensores, muy buenos, importados, que, por ejemplo, estos Hasselford, que son tensores, todos inoxidables, el tensor, es excelente, y es indestructible, pero es muy fácil, de que se engrane la roca, se engrane, cuando se engrane una roca, a esas, le dan para adelante, le dan para atrás, le meten en el coso, le dan la pinza de fuerza, le ponen doble de 40, y se enganó, y mejor no lo toquen, hasta que lleguen a puerto, porque si siguen, van a barrer la roca, y ya el tensor no sirve más, y ya igual no sirve más, cuando un tensor, se empaste y se engrana, cuando su cuerpo, es de acero inoxidable, es recomendable siempre, es decir, usar tensores, con el cuerpo de bronce, la caja de bronce, y el resto de inox, por supuesto, después estaban los viejos tensores, Merriman, caja abierta, eso se era una maravilla, que era todo, de Averdur, pero eso es un sueño, que ya no viene más, a los que lo quieren y están sanos, digo, quédense loco, son para todas las, hasta los perros son de Averdur, es ese material que lo hacía. Alfredo, que hay Cristina, su mujer le acerque un vasito de agua, y mientras yo voy haciendo la otra pregunta, acá están preguntando, qué ventaja, o sea, pro y contra de Norseman versus Trulox. Mirá, el Norseman, si es Norseman, Norseman, o sistema Norseman, o Staloc, es muy parecido, el Staloc abraza por afuera la rosca, y el Norseman es al revés, a mí me resulta mucho más fácil trabajar tipo Staloc, que el Norseman. El sistema es espectacular, es buenísimo, y se usa sobre todo en los enroladores, uno tiene que pasar un cable, por adentro del folder enrolador, tiene que poner un Norseman arriba o abajo, si no, no se puede hacer, porque no deja espacio tampoco para que entre la duradora. Me voy un poquito para atrás, porque antes del, si los sistemas Norseman, también el, el famoso socket, que era también terminal, que se le metía al cable, y después se colaba, yo creo que era zinc, y con eso después cuando se enfriaba, se sellaba, se le colaba, no con el cable, con la punta, sino que se desfloraba el cable, para que se hiciera tracción. El Norseman es excelente, y en los viajes largos, es muy peor, porque uno puede llevar cable a bordo, y si se llega a tener algún problema, puede suplantar un ovenque, por ejemplo, armándolo con Norseman, lo que pasa es que en ese caso, tendría que tener los tensores horquilla-horquilla, en vez de horquilla-trullo, o llevar, si no, como repuesto, una rosca derecha con horquilla, para sacar el trullo, roscado con el cable, y poner la horquilla, y armar un Norseman, y volver de arriba, bueno, es decir, si es martillo, se la va a ver complicada, pero si se puede, se puede implementar, desde el martillo, se puede hacer algún sistema de atraque, para volver a poner un Norseman, que trabaje como ojo, sobre una sandwichera, ¿no? ¿ok? O sea, que no se puede usar, pero también, son más caros, si el Norseman es bueno, es caro. Acá hay otra pregunta, ¿con qué se encintan las chavetas? Mirá, la mayoría de la gente, usa una buena cinta, por ejemplo, 3M plástica, esas que usan para el ticida, andan muy bien, si no, también se pueden forrar con cuero, abajo de los tensores, y si no, usan también el tape, pero el tape, tiene el tema, que queda muy lindo, y al poco tiempo, se degrada la parte del plástico, y aparece esa mallita, tipo gaza, una gacita así, como de enfermería, y termina, qué sé yo, quedando muy feo. Yo, habitualmente, pongo una cinta tipo 3M, y dura años. Y otra cosa, les quiero decir también, con respecto a eso, ya que llegamos hasta abajo. En Europa, las landas, yo he visto fotos y cosas en Francia, de que las landas se cortan a la altura del ras de la cubierta, por el mismo sistema de la penetración de la sal, hacen un cordón alrededor de la cubierta, y termina cortándose la landa como si fuera una galletita. En el río de la Plata no pasa eso, nunca ha habido una landa rota, como la gente buena, nunca la vi. Lo que sí la recomiendo a todos, porque, me subo a todos los barcos, y a la mayoría les tengo que decir, muchachos, te está entrando agua por la landa, y se te está pudriendo el manparo, no se dan cuenta, le pasa el agua por la landa, y se le está pudriendo el manparo. Si no tienen ganas de levantar la tapa landa, y hacer un proceso de sellado como la gente, porque no lo saben hacer, o porque no tienen ganas de trabajar, aunque sea, limpien y háganle un cordoncito por arriba. Es tan importante que la landa no le pase el agua, lo digo porque, tengo amigos que le han tenido que cambiar manparo a los barcos, porque está pasando eso, y lo cuento con mucho más de los dos de la mano en los tiempos. Y otra cosa, también, he observado un montón de barcos, que tienen años, y que son de buenos astilleros, que la landa del palo, la principal que va al manparo, no tiene contralanda, tiene la landa de un lado, y del otro lado tiene una tuerca ciega, con una arandela, ni siquiera tanque. Y con los años, se va enterrando esa arandela con la tuerca ciega, y yo a veces veo que llegan casi a la mitad. Entonces les recomiendo, que hagan una plantillita, y pongan del otro lado del manparo una contralanda, simplemente en la parte donde están las tuercas. Con lo cual, hacen un sándwich perfecto, y la tracción mejora mucho más. Si no terminan poniéndose en forma oblicua, y agrandando los agujeros de madera. Bueno, acá hay algunas preguntitas más. ¿En jarcias de crucetas retrasadas, es más conveniente contar con baby y burdas? Mirá, por supuesto que la burda, cuando es un aparejo fraccionado, es muy importante para templar el PROEL. ¿No es cierto? O sea, hay burdas altas y burdas intermedias en un fraccionado. Hay barcos que tenían las crucetas a 90 grados, casos como todos los cuartos toneladas, los barcos de la IOR clásicos, como el remacho. Y la burda viene a ser el popel del barco. El popel del remacho era de 3 milímetros de cable, un barco de 27 pies, porque nada más que, para cazar, el popel, para abrir un poco la baluma, y que descargue un poco el viento, antes de empezar a tomar otras medidas, como puede ser, pilar la abler, o cazar el pilar escota, o tomar un rizo. Entonces, el que pretende con un aparejo de 7, 3, 4, cazar el popel, dándole, cazar el popel, dando el popel, que hay muchos casos, porque el pobre no se conoce, no sabe, no, eso se caza con la burda, y es el acelerador del barco. La burda, porque cuando hay poco viento, se fila la burda, se hace pelotita al lleno, se corre el patín para adelante, y el barco empieza a orzar, y se pone. Arranco. Ahora, en los que tienen las crucetas retrasadas, con mucha tensión, la mayoría, muchos no usan burda, pero si quieren estar tranquilos, y no reventar tanto los oenques altos, y tener tensión en el proel, tienen que darle a la burda. Las burdas en los aparejos al tope, tienen otra función. Eso, la burda en los aparejos al tope, forma un trípode con el baby, después vamos al baby, forma un trípode con el baby, entonces burda y baby, ¿qué hace? Por acción y reacción, que estudiamos en física, deja un palo totalmente derecho, al tener el palo derecho, por supuesto, tienen más fuerza a la mayor, pero se puede cazar el popel, y entonces el palo no se curva. Si el palo se curva y se va bajando el tope, distancia para abajo, más larga la panza para adelante, es difícil templar el proel, porque hay una descomposición de fuerzas, para poder templar el proel, hay que tener el palo derecho. Entonces, normalmente, en los barcos que tienen para atrás, con aparejos al tope, pueden tener baby, pero si son aparejos nueve décimos, ya no tienen baby. Se le da directamente, no usa baby. Nunca, por lo menos yo no lo vi, por ser que alguien haya puesto algún baby, pero yo no lo vi. Igual que con el tema de las trinquetillas, la lucha de las trinquetillas, es que ponen una trinquetilla, si no tienen baby, a lo mejor, tres metros abajo del tope. Y ahí se produce, de nuevo, una deformación, una posición de fuerzas, y se ven obligados a poner una burda, que ejerza una fuerza opuesta, a la del trinquetilla. Para que no suceda eso, la trinquetilla tiene que llegar, casi hasta el tope de todo, para que no produzca una deformación del palo. Porque si no, inevitablemente, hay que poner burdas, o navegar con todo el palo deformado. Perfecto, Alfredo. Acá hay una pregunta, que quizá lo dijo recién, pero bueno, ¿el test de tintas sirve para detectar fisuras? Sí, las tintas esas penetrantes sirven, pero hay que saberlas usar y todo. Pero la fisura, se ve a simple vista. Yo te puedo asegurar que teniendo una buena lupa, estando sobre el tema, es muy difícil que se te escape una fisura. Por lo menos a nosotros, donde vemos una fisura, la vemos así, por más chiquita que sea. Hay que tener una buena lupa, ¿no? Perfecto. Alfredo, ya llevamos 50 minutos de charla. ¿Quieren compartir algunas imágenes que usted seleccionó para el encuentro? Que las tenemos... Dale, están las otras imágenes. Sí, está la otra imagen de los otros trulos también rotos. A ver, Pabrito. Perfecto, perfecto. Esta imagen es de trulos rotos, justamente, hasta ahí donde está cortado, el trulo, es donde llegaba el cable por adentro. ¿Eh? Y ese, este, está arriba, el primero de todos, es, de un barro que yo le cambié la jarte, hace unos cuantos años, de la Alaska, estaba, este, que se asustó el dueño cuando vio que le pasó eso en los intermedios. Y después las otras también, bueno, son todas, hubo un problema en una época, en un fabricante de... A ver, Alfredo, me están diciendo que no están viendo las imágenes, algunos. Bueno, yo las estoy viendo. Ah, sí, yo también las estoy viendo. Sí, la estamos viendo. Bueno, adelante, siga. Bueno, no, te decía que, eso que pasó en esos trulos con ojo, que están ahí todos cortados, eso es un problema de recocimiento del material. Se fue, se le recoció demasiado el material. Duraban muy poco. Esos trulos, hay algunos que duraron menos de un año, antes de que se rompieran. Y se ponía como, yo te explicaba ese tema cuando se, con el hidrógeno, así que se llaman los sistemas de metrografía, se llaman hidrógeno atómico, que se vuelve a cargar sobre el mismo material, y le produce como si fuera una especie de sarampión, de oxidado. Y eso ahí ya está penetrado. Cuando en los trulos vean eso, y los limpian, y sigue, sigue eso, es decir, penetrado, es porque ya está para adentro. Yo he visto de trulox cortado, a nosotros se nos cayó el palo del cual corriendo a Mar del Plata en el año 91, y que era un palo próctor, el barco tenía 20 años, mi amigo, ya siquiera ese era el dueño, me dijo, mira Alfredo, vamos a correr a Mar del Plata, pero no está claro que acabamos de ir a ver la Witt, que soplaban 37 nudos, y fuimos y volvimos a Punta Este, y no pasó nada. Bueno, esa era la mejor prueba, que está todo bien. El pobre Comar, que en esa época era el meteorólogo estrella, en una reunión en el Cusan Fernando, porque se lo realizaba el Cusan Fernando, que no tenía más del Plata, tomando champán, nos dijo que íbamos a tener un viento del noreste de 15 nudos, y todos nos faltábamos las manos. Esa noche soplaban 38 o 40 nudos, frente a allá, llegando a Yardide, y evidentemente, bueno, de repente, ¡Brum!, se nos cayó el palo, se cortó en pedazos, una hora y media, para poder desembarazar de todo ese monstruo, porque era muy grueso, tenía una sola sección muy grande, y cuando yo vi los Truloks, el Trulok, ojo, se habían cortado los dos o veinte y bajo, y el Trulok partido, parecía chocolate aero, o sea, tenía todo color naranja, o sea, color chocolate, todo lleno de poritos, y había tres o cuatro pedacitos brillantes, que era donde estaba todavía enganchado el Trulok, y bueno, y eso es fatiga de material, yo vi las landas sandwicheras de Proctor, la landa sandwichera de Proctor del Fior, cuando se le cayó el palo corriendo arriba, con una garcia nueva, porque era espectacular, y tenía la landa sandwichera, la landa sandwichera, la tenía fisurada, y por eso se le cayó el palo de lo ven que bajo, porque se cortó la landa que ya estaba fisurada, porque yo cuando lo vi en San Fernando, en el ICA de San Fernando, vi una parte negra del, o sea, cuando está negro es porque ya está penetrado hace tiempo, y después la parte blanca que fue lo que terminó de romper, del metal, ¿no es cierto? De ahí es, eso le aconsejo a todo el mundo, que tenga barcos, que tengan años, y lo hemos hecho en varios barcos últimamente, el balón también lo hicimos, nosotros cambiamos los pernos y las landas sandwicheras, para que no le pasara eso, porque era un Proctor que tenía más de 40 años, y eso los ingenieros en metalografía, no le gusta la palabra que utilizamos todos los nabos, vamos a decir, que decimos, se cristalizó el metal, se cristalizó, y a ellos no les gusta esa palabra, la fatiga por corrosión, y le llaman por CBT, que es corrosión bajo tensión, esa es la palabra técnica que se utiliza en los metales. Bueno, acá hay otra pregunta, que dice, bueno, en un aparejo IOR, después explíquenos bien qué es un aparejo IOR, que muchos no lo sabemos, esta persona que es Octavio, pregunta, en un aparejo IOR, crucetas rectas, burdas bajas, y altas, lleva Baby Stay, ¿es en serio solo con ola, o siempre? No, no, en un aparejo IOR, era el clásico de la época de la IOR, que era un aparejo fraccionado, tres cuartos, o sea, que tenía un montón para arriba de voladizo, ¿no es cierto? y tenía las crucetas a 90 grados, con burda alta y baja, algunos tenían, por ahí burda alta sola, pero la burda baja también corregía la curvatura de palo, para darle más bolsa o menos bolsa a la mayor, y a poco se fueron aplanando, en la época, yo me acuerdo que las primeras mayores de Dacron, para los aparejos vencados, eran muy bolsuras, y bueno, evidentemente, es mejor, después se fue llegando a velas más chatas, con lo cual es más fácil de controlar, y los barcos son menos tombómetros, pero el aparejo IOR hoy ya no se usa más, porque la verdad es que hay algo que es incordioso, trabuchar con 25 nudos, o 30, con una spinnaker de unos 11 y media, y trabuchar la mitad de la ola, con una mayor que tiene un pie casi de 5 metros, y una altura de 14, 15 metros, y trabuchar una spinnaker, y cuando va el aparejo al tope, pum pum, se trabuchó y pasó, cuando es esto, el que está encargado de la burda, está atadio, porque dependemos todos de la vida del palo, y de nosotros, de que pueda lograr cazar la burda, y afirmarla en el momento de la trabuchada, y de eso tengo años de experiencia, y navegar, porque realmente me tocó siempre, o con el cuartito primero, con el cuartito segundo, con el fofinio, con el C36, con el remacho, siempre me tocaba una burda, y al final, claro, es excelente la burda, porque te da un pedal de acelerador, y si hay un contacto permanente, entre el timonel, y el que va a la burda, es decir, que le va pidiendo, que hay el viento, que fila un poquito la burda, se hace pelotita al Genoa, le da más potencia, el barco sale orzando, y cuando aumenta el viento, caza la burda, le da más tensión al proel, eso es fundamental, ¿no? Son barcos mucho más complicados, de llevar, o sea, en cuanto a aparejo, ¿no? O sea, porque uno en un barco, con aparejo al tope, por ahí, un poquito de papel, bueno, también lo mismo, pero es más complicado, en las virales, en las trabuchadas, o sea, por eso hoy, ese aparejo no se usa más, ¿no? Y hay mucha gente, que ha recurrido a un buen, a una buena solución, portaron el palo, lo dejaron a nueve décimos, sacaron la burda, y pusieron un papel grande, y sacaron al barco, hay muchos casos, y sacaron al barco, de ese riesgo, sobre todo, para usarlo de crucero, y de regata también, porque lo hemos visto, María María, lo hemos visto en el tímido, lo hemos visto en el alborata, de Don Stomson, lo hizo hace años, le sacó, bajó un poquito el palo, nueve décimos en el aparejo, y chau, picho. Perfecto, acá hay una pregunta, que tiene que ver, con el mantenimiento, y la duración, ¿cuál es la vida útil, estimada de una jarcia, acá en el río de la plata, para un barco, que compite cada tanto, en regatas de club? A partir de los diez años, si la jarcia es buena, hay que empezar a mirarla, y puede durar quince años, pero puede durar, pero ojo, me refiero, a barcos, tipo, vamos a decir, crucero veloz, no hablo de barcos, regata, regata, porque por ahí, si estamos hablando de un match 30, por ahí, es decir, hay algunos, que los han estirado, hasta que se les cayó el palo, la verdad que un montón, de match 30, los últimos años, fueron rompiendo palos, porque bueno, pensaban que no se les iba a romper nunca, y yo creo que un match 30 hoy, no sé, los años me pasan rápido, porque yo navegué, en el primero, en el cuadrado, que era Johnny Céspedes, creo, no sé, cerca de 30 años, un poquito más también, bueno, eso fue un invento, ese barco, si se hubiera hecho en otra parte del mundo, hubiera sido un éxito rotundo, porque fue un predecesor, de todo lo demás, de todo lo que hicieron los 80, el otro de los boom, y todo eso, fue realmente Germán, ahí todo inspirado, y es un barco excelente, impresionante, un barcazo, bueno, a ver, acá hay otra pregunta, que dice, acá bueno, vamos al tema cabullería, para la jarcia fija, ¿se pueden utilizar cabos de dinema, o similar, que reemplacen, o ven que está ahí, en la jarcia fija? eso es muy sofisticado, no es dinema solamente, hay otros materiales, como el carbón, hay una serie de cosas que se utilizan en los barcos estos que están corriendo, la BOAC, y todos estos barcos grandes, la vuelta al mundo, y todo, pero eso, está claro que eso, la vida útil de eso, es mucho menor que la de 15 años, eso lo están cambiando permanentemente, y no es aconsejable para un barco de crucero, es más, es decir, han hecho popeles, sí, lo he visto acá en el río, hay popeles de esos materiales, pero la jarcia completa, no creo, la mayoría tiene barra, o tiene life form, pero no, pero eso son, son cosas, viste, ya superlativas, ¿no es cierto? porque no, no creo que para el uso nuestro de acá, que antes teníamos con 30 astilleros trabajando, y dos barcos al agua por mes, desde el año 75 al 90, y hoy ya lo que tenemos, ¿no? Bueno, Alfredo, estábamos, hicimos una ronda de preguntas intermedia, porque es muchísima la información, son temas variados, por eso me pareció adecuado ir haciendo algunas preguntitas, para ir matizando, ¿querés seguir con el tema, ¿querés seguir con el tema de las imágenes? ¿Qué era lo que teníamos? Bueno, las otras imágenes, ya corresponden, si tienen un segundo, una charlita sobre el tema enrolladores, y bueno, esto es una tabla de la carga de rotura de los cables, que por ahí como está muy apaisado, por ahí se ve poco, pero les voy a contar más o menos, que un cable de 4 milímetros, uno por 19, que es lo que lleva un limbo, un plavar 23, un pantorita 23, y una carga de rotura de 1220 kilos, un cable de 5 milímetros, que puede tener un alza 25, que tiene una carga de rotura de 1980 kilos, un cable de 6 milímetros, que tenía un plasmar 30, donde son 28, y una carga de rotura de 2880 kilos, y uno de 7 milímetros, los 3 milímetros, y el de 8 milímetros, creo que a 4 mil 900, ahí sin patino, les pido disculpas, pero, en el lingaje, yo hice un curso una vez de lingaje, porque se adapta mucho al tema de la garcia, también, lo hice en IPH, decía que los cables, la lógica era que trabajaran entre un 30 y un 40% de descarga de rotura, normalmente como trabajo, eso les da una pauta, más o menos, de los esfuerzos que pueden tener, por eso hay gente que me dice, yo tengo un pantorita 23, le quiero poner cable de 5, le digo, pero, si Germán lo dibujó con cable de 4, y los pernos son para cable de 4, 5, 16, y las cucheras de arriba son para cable de 4, a vos te va a gustar ver el cable de 5, pero vas a tener fusibles en otros lugares, ¿cierto? Hay que revisar muy bien, y eso es otro, no consejo, porque a mí me opino, porque si no, puedo ser un consejero, fíjense bien, cuando tienen popeles que no tienen tensores fijos, si tienen pata de gallo, que la pasteca principal, que es la que se une al popel, tenga la carga de rotura similar al cable que viene de arriba, si yo tengo un cable que tiene 1980 kilos, la pasteca esa no puede tener más 500 kilos, ni 800 kilos, porque se rompe el fusible del popel, va a ser ahí, y sobre todo, es decir, había unas muy buenas pastecas en la época, que Aldo fabricaba, y lo bateriza, hacía unas pastecas de aluminio, con una rienda inoxidable muy linda, esa vale en oro, porque esas pastecas, aguantan tranquilamente bien el trabajo, el popel, si es con pata de gallo, tiene que tener la primera, que aguante casi la carga de rotura del cable que viene de arriba, y después, bueno, las otras, si hay una parejita cascada, pueden ir bajando de carga de rotura, pero la primera, métanla fuerte, métanla fuerte, porque yo he visto romperse palos, caerse palos, por rotura de la bandeja. Alfredo, acá hay una pregunta, de la gente del velero Tinto, ¿cuáles son los pros y contras, de los cables de D-Form? Mirá, si yo tengo que hablar de los pros, es todo pro, porque nosotros, en el remacho, nos tenemos hace un montón de años, y el cable es excelente, jamás, demostró nada, no tiene prácticamente estiramiento, con respecto al 1,19, y es excelente, y por supuesto, es bastante más caro, ¿sabés dónde no funciona el D-Form? El D-Form no funciona, cuando se lo quisieron poner, por ejemplo, un cable de un cadet, de un 420, sí, funciona y es excelente, pero como los chicos de los cadets, de los 420, están bajando el palo, cuando dejan de navegar, y lo arrastran, y lo llevan, y todo eso, ese movimiento, que es un despermanente, cuando van con el arrastre, cuando lo estivan, y todo, le produce una fatiga prematurísima, y terminan el año, año y medio, cortándose los cables, y lo separan de los 7 que tienen, y entonces hay que cambiarlo, el D-Form, se estrula, como el D-Form es mucho más liso, que el 1 por 19, porque la parte de arriba del cable es plana, de los filamentos, entonces hay un secreto para trularlo, que es, se usa polvo de diamante, con un aerosol, para los pelos de las señoras, se pone el aerosol sobre el cable, se le espolvorea, polvo de diamante, y después se mete en la aturadora, cuando la aturadora lo lamina, el polvo de diamante, como no se rompe, ni se deforma, se clava en el cuerpo del trulo, y en el cuerpo del cable, y lo ancla mucho más, ¿ok? Eso es, siempre que se estrula el D-Form, hay que utilizar polvo de diamante, para hacerlo. Perfecto, hay que ir a la joyería entonces, acá hay una pregunta, acá hay una, el amigo Mario Villamil, hace la siguiente pregunta, ustedes en Palau, está hablando de su comercio, ¿hacen ensayos de tracción, con cierta frecuencia, de trulox, o de empalmes, en general, con cables de acero? Nosotros hemos hecho muchos ensayos, en un laboratorio, que hacía ensayos para prefectura, y para Ford, que se llama LAC, estaba cerca de nuestro negocio, y hemos hecho los ensayos, lo que sucede, es que una vez que vos hiciste varios ensayos, con un producto similar, ya tenés una norma, vos no te olvides, que la truladora, ustedes no se olviden, que la truladora, tiene un sistema, que se llama pasa no pasa, que es discriminativo, pero es, o sea, una vez que, está todo normalizado, el trulo, por ejemplo, de media, se aprieta con una moleta, con dos moletas, para media, y entonces, una vez que se lamina, se pasa, se pasa, no pasa, y a nadie se le ocurriría, apretar, un, es decir, con un cable de 6 milímetros, con un, el que tenga menos de espesor, que el que está recomendado, para esa moleta, porque entonces, yo no garantizo la apretada, por eso, a veces me aparece alguno, con algún, con algún, trulo, Fato, en casa, que por ahí anda fenómeno, porque nosotros le dimos las especificaciones, porque tornero, y otro aparece con un trulo, y yo no te lo aprieto, no te lo aprieto, porque no te doy garantía, de que no aprieto, porque no está normalizado, el cuerpo del trulo, a la moleta que yo tengo, que yo tengo una moleta, para cada cable, o sea, dos moletas, partimos de dos milímetros, y llegamos hasta diez, ¿eh? Perfecto, ¿por qué no compartimos las imágenes, que tenía planificadas? Ya estamos, sobrepasando la hora de charla. Bueno, si quieren, hablamos un poquito, para ir ya redondeando, del tema de los enrolladores. Bueno, después dejamos abierto también, para las preguntas, que la gente le quiera preguntar directamente, nos ordenamos. Es una cosa que me habían pedido a mí, en esa charlita, que lo dije en forma particular, y que era muy cortita, porque eran de cinco minutos, y es ¿cuándo vas a hablar de los enrollados? Yo, con respecto a los enrolladores, quiero decir, que, el enrollador bueno, es el que funciona, y se van a reír, porque, bueno, pero ¿qué quiero decir con eso? Sí, porque, no quiero desprestigiar a ningún enrollador, por supuesto, que hay, más sofisticados, y menos sofisticados, ¿no es cierto? Hay algunos enrolladores, con materiales importados, que evidentemente, cuestan el triple, que son una maravilla, y andan muy bien, pero los nacionales también, andan muy bien, lo que pasa, es que hay que saberlos usar, entonces, empezamos con la lucha, por ejemplo, esto que está acá, que están viendo ahí, es por un mal uso, ¿qué hizo este señor? Bueno, primero, seguramente, la vela tiene que tener, subir por el foil, ¿no es cierto? casi hasta el tope, propiamente, del style, algunos tienen desvío, tipo, como si fuera un estribo, para darle un ángulo, para que el desenroscador, permita que gire, la parte de abajo, con el enrollador, y no la parte de arriba, sobre el cable, deformándolo, o acanastándolo, eso pasa, porque alguno, distraído, la drisa de Genoa, o algún chico que no sabía, la drisa de Genoa, tiene que tener, no una extra tensión, porque si no, se hace como un tubo, adelante, la vela se agarrota, tiene que tener una tensión, lo suficiente, como para que, la vela quede, bien estirada, pero que tiene que llegar, hasta arriba, y si algo, ocurre usar una vela más chica, tiene, yo lo digo, porque es increíble, la cantidad de gente, que se equivoca con eso, tiene que utilizar, un estrobo, caña se llama, que permita, que a continuación, de la vela, fuma el desenroscador, hasta arriba, y no se enrolle, en el, en el, en el estándar, si hay algunos, que los foils, llegan muy arriba, entonces al fumo, se enrolla sobre el foil, pero la mayoría, deja un espacio de cable, entonces se enrolla, sobre el cable, acanastándolo, y también hay que tener cuidado, de que la vela, no sea lo suficiente larga, para que se, salga el desenroscador, para arriba, y después, ya no se pueda enroscar, ni desenroscar, y hay que bajarla, hay que bajarla, la vela, por el foil, entonces, primero es eso, después, la tensión, que le está ahí de popa, para poder enrosar, y desenrollar bien, hay que poner buena tensión, en el papel, porque ustedes, imagínense, que si el papel, está afilado, se hace una flecha, en prueba, una panza del style, y ustedes tienen que tironear, del cabo del enrollador, y hay que vencer, esa, esa, esa flecha, haciendo un esfuerzo grande, entonces, hay que afilar suavecito, para que se vaya arroscando apretado, el otro que tira, o los que quieren, por ahí, enrollar en popa redonda, yo no puedo arrosar en popa redonda, porque, te vas con el papel filado, en popa redonda, el style tiene una flecha, y una curva muy grande, y cuesta enrollar, pues esas cosas, hay que aprenderlas, hay que apretar, el style de popa, para poder enrollar, y trabajarlo bien, y otra recomendación, yo, veo en el río, cuando salen a motor, ¿no? En el, en el momento de, de, estar en la mar, ¿qué hacen? Filan el popel, porque no les gusta que tengan tensión, me parece muy bien, se olvidan, cuando salen a motor, de cazar el popel un poco, y los está, y van galopando, con todo el enrollador, moviéndose y saltando, eso, es perjudicial, primero, porque hay fatiga de materiales, y del cable con el movimiento, segundo, porque la unión, de los conectores, que tienen tornillitos, que realmente, a no ser que sea el cut, que va remachado, tanto el Harken, como el Profool, tienen tornillitos, que van enroscados, esos tornillitos, al flexionar, y cabalgar el style, van tomando juego, y al final, terminan falseándose, y tenemos que estar poniendo tornillos, sobre medida, y haciendo una serie de modificaciones, entonces, cuando salen a motor, acuérdense, no les den tensión, como para ver la misma, pero verle tensión, como para que no cabalgue ese style, en el río, lo veo todos los fines de semana, bueno, ahora se ve desde el 19 de agosto, que no veo nada, pero veo, esas cabalgadas, que son, terribles, y que perjudican, y si ahora me permiten, les voy a contar una cosa, también, con respecto a la vela del enrollador, porque la vela, para el enrollador, lo ideal, es que sea, ad hoc, que sea para el enrollador, para ese enrollador, uno muchas veces, utiliza velas, para el enrollador, que provienen, de lleno a uno, estirado, que la modificaron, para el enrollador, o velas que están gastadas, y viejas, y se modifican, para el enrollador, y la verdad, que para que el enrollador, funcione bien, uno tiene que hacer, una vela, que sea, lo ideal, es mi opinión, un lleno a dos, al 135, 130%, para que el enrollador, llegue a foque, corriendo el patín, como corresponde, para que rinda, no usar un lleno a uno, nunca como enrollador, porque nunca va a llegar, cuando se enrolla, pasando el tamaño del lleno a dos, ya se forma una bolsa, terrible, entonces el barco, va orzando, contra el viento, que va con la mayor, toda casada, porque está pensando, que está cimiendo, pero resulta que después, para llenar la bolsa, esa que tiene la prueba, tiene que derivar, y ofira la mayor, y deriva, a cinco o seis grados, y pierde cendida, o se le viene encima la vela, entonces, está locura, y ahí es donde yo digo, muchas veces, que el enrollador, usado así, es como el pato, digo, el pato, nada camina y vuela, pero nada mal, camina mal y vuela mal, entonces el enrollador, en esas condiciones, y enrolla, en popa, en franco, cualquier carabela baja, pero cuando tienen que ceñir, yo los veo, digo, esto no sé cómo pueden arreglar con esto, que realmente, se ve, una bolsa, ahí, queriendo usarlo, lo ideal, cuando uno va a decidir usar el enrollador, es poner una vela, que corresponda, con el borde de ataque, chato, y que no pase el 130%, y todo se van a ver, está realmente el enrollador, es mi opinión modesta, por todo lo que vi en el río. Alfredo, acá preguntan, ¿cuáles son las principales causas, por las que se traban los enrolladores, y le digo la otra, si lo interrumpo una vez, recuerde comentar, la importancia del estribo de los enrolladores, esa la preguntó Pablo Bravato. Bueno, ¿por qué se traban los enrolladores? Esta que estamos viendo acá, es una de las razones, porque hablábamos antes, que se baja la brisa, ¿no es cierto? Entonces, el desenrocador, como por ahí, no tiene estribo, o el estribo no está en la posición correcta, o se le bajó la brisa, porque algún güey corinita, tocó el estope, y se le bajó 10 centímetros, 10 centímetros que se baje la brisa, ya produce estos despioles en los cabos. Con 10 centímetros solamente, ya se produce esto. O sea, que evidentemente, es decir, el estribo, no se usa, cuando se logra una vela que sigue justo, justo, justo hasta arriba, y no tiene espacio para ponerlo. Si no el estribo, el estribo, o desvío, ahí, por ejemplo, Furlex usaba una especie de ojito muy lindo, como estribo, es decir, Fudd tiene un estribo, y Harken también, un estribo de acero inoxidable. Que esos estribos, periódicamente, hay que bajar la vela, porque si ya sea de cable o de cabo, sufre un rozamiento contra el estribo, por el mismo traqueteo y zamoroteo, y entonces, que cuando es de cable, uno baja la vela, saca la brisa, o nosotros, en ese caso a veces, vamos hasta bordo, y le cambiamos 20 centímetros, le ponemos un nicoprés de nuevo, con el automático, y vuelve a tener vida el cable, porque se achata, se aplana, y se va aplanando la filástica, y en el caso de los cabos, se empiezan a pelar los cabos, y cuando los cabos se pelan, a la larga también se viene el problema, y se corta, y se viene la brisa para abajo, y hay que pasarla, pero es importantísimo el uso del estribo. Perfecto, Alfredo, estamos en una hora veinte de charla, y ya vamos a ir redondeando, si le parece al operador, salvo que a usted le quede algo en el tintero, que quiera decir, esto es lo que falta, sabemos que, en una hora y media, no se puede agotar todo lo que usted sabe, y todo lo que nos puede transmitir, pero, ya creo que es un avance. Yo de entrada tuve miedo un poquito con la explicación técnica de la transformación del hierro a cero, y todo eso, porque me pareció que por ahí era un poquito más yo a técnica, pero traté de hacer lo más fácil para que la gente le entienda posible. Alfredo... Ah, me faltaría una cosita, a ver, eso, lo hice en la charla. Vamos ahora un poquito a los herrajes del palo, quizás con esto podemos ir redondeando. Sí. Los herrajes del palo, A ver, Pablito, la vieja usanza eran postizos sobre el palo, o sea, las punteras, las crucetas, tenían un tintero, ¿no es cierto?, con forma de rombo, que tenían un perno pasante abajo, y algunos un perno pasante arriba, y después tenían remaches pop, ¿eh? Toda la circunferencia, eso. Normalmente, con los dos pasantes, el de arriba y el de abajo, que es donde están enganchados los sanduicheros, o en que es bajo, que se me siguen. Normalmente, puede llegar a suceder que con el tiempo se rompían los remaches pop, y había mucha gente que utilizaban el remache de inoxidable. Yo aprendí con un maestro que sabe mucho de inoxidable, de aluminio en el río, que me dijo, que es el amigo Raúl García, que me dijo, mi Alfredo, a veces es preferible poner un remache más cabezón, ¿no?, tipo carrocero, porque el remache de inoxidable agranda y ovaliza el agujero, porque en la lucha entre el inoxidable y el aluminio, pierde el aluminio. En cambio, si se descabezó, se vuelve a poner un remache y el agujero no se agrandó, porque si no, a veces nos encontramos con que se ovalizó tanto el agujero, que ya un remache nuevo de inoxidable ya no va, ni menos de aluminio, porque no tira del lado de adentro, porque se agrandó el agujero. Entonces hay que tornillar con un tornillo de un cuarto, con un macho, y no siempre queda bien porque las paredes del palo para ahí no son suficientemente gruesas como va a soportar a veces una roca. Entonces, es decir, eso es importante. Esas punteras que eran redondas, como un tintero, donde estaba el caño de la cruceta, hay que vigilarlas con los años, porque alrededor de ahí muchas veces el aporte de soldadura con los años falla y se empieza a producir una fisura. Yo he sacado con la mano la cruceta para atrás. Se ve perfectamente la fisura porque se ve color naranja con una fisura toda alrededor del caño. O una cosa para vigilar, esa. En las crucetas que son, que vinieron después con los palos reemplazados, que tenían adelante como una especie de abrazé, se juntaba el palo con dos aletitas hacia atrás y ahí va encajada las dos crucetas, ¿no es cierto?, lateralmente. Ahí hay que subir periódicamente, aflojar el orente alto, correr, sacar el perno y correr la cruceta, porque yo he sacado un montón que se empieza a fisurar la soldadura de por hacia popa, porque están tirando hacia popa. Y cuando acuerpea el barco en la ola y hay mucho movimiento, termina ahí empezándose a jorobar la soldadura. Y he sacado también y he desarmado eso, llevaba a hacer de nuevo la pieza y se atentaba porque era poco y la pieza era bueno, volver a resoldarlo. Pero ahí también, igual que hay que fijarse en los topes de inoxidable, que los topes de inoxidable muchas veces van presentando fisuras y también el tope, el estalle de pro a veces se va ovalizando el agujero y cada vez le queda menos pared del estalle de pro del perno. A su vez, cuando los palos son sobrecubiertas, hay dos tipos de carlingas, las que son de inoxidable, hablo viejas, las carlingas que son soldadas y las carlingas que son plegadas. Cuando hay una carlinga plegada, es mucho más difícil que se rompa que una carlinga que está con la base y soldados laterales con un cordón de soldadura, a la larga eso por presión del palo y un poquito que va cediendo el pie de amigo con los años, qué sé yo, se empieza a deformar y al deformarse se empieza a desoldar. Eso eran recomendaciones también con respecto al tema este de los cerrajes propiamente del palo. Hoy los palos son modernos, tienen otras cosas, los topes son hechos y soldados y conificados todos en aluminio, los trobar esos son esa especie de boomerang que va por adentro del palo que está muy bien hecho y las cruzetas están enganchadas así, es muy difícil que se rompa. Ha avanzado mucho, pero el 60% de los barcos del río todavía viven con esas cruzetas de caño o viven con esas cruzetas con las chapitas soldadas para atrás, o sea que hay que vigilar, yo recomiendo vigilar porque vigilar no cuesta nada y un palo cuesta mucha plata. Bueno, Alfredo, me parece que hay muchísimo más, como un par de horas más pero yo considero, no sé, la gente acá al auditorio seguramente quiere escuchar más pero usted está sin tomarse un trago de agua ya hace una hora veis un típico, me parece que los que quieran saber un poco más que siempre hay un poco más para saberlo encuentran en denos su dirección donde nos lo podemos encontrar. Yo tengo mi página, no tengo mi Facebook y ahí tengo el teléfono y tengo todo, me prefiero manejar hoy por esto o por no quiero hacer finalmente hacer un chido. No, pero lo que podemos hacer es compartir con la gente en las redes nuestras. Apalau arroba arroba faibertel.com.ar o en el Facebook alau barcos. Perfecto, porque imagínese no. Está mi teléfono también y con mucho gusto los voy a atender y yo lo que le agradezco a todos a veces se lo digo que me toman como un elemento de consulta para cosas que yo no hago o sea con respecto al barco otras cosas es decir yo también además reviso los barcos antes de las que compro me llamaba mucha gente porque creo que no me animo a hacerlo con barcos de madera porque no es una especialidad y es muy agregado pero con respecto a barcos normales de plástico y eso sé mirar una grilla sé mirar fondo sé mirar timón sé mirar limera sé mirar todas esas cosas porque me crié con todo esto y porque además tengo pasión por todo chica chica mira alguna o no Alfredo sí ¿cómo? mira alguna chica también seguramente y vos escuchame una Ferrari nos la mirás en la calle bueno Alfredo vamos a ir cerrando porque veo que algunas personas que ya Alfredo vamos tengo la misma chica ahí va y que se ve que lo atienden muy bien vamos a ir haciendo un cierre Alfredo me gustaría darle la palabra a un integrante de la subcomisión de Nauti que es uno de los co-gestores de esta charla de cara al río que no pudo estar al inicio pero que ya está acá con nosotros que es el señor Rafael Tubí y a continuación el comodoro de nuestro club para saludar a los presentes que se reunieron aquí y a usted también Rafa estás en el en el grupo vamos bueno gracias Alberto y principalmente Alfredo te agradezco mucho que nos hayas brindado toda esta charla que fue genial a pesar de que tuve que entrar un poquito tarde pero bueno acá estoy así que te agradezco agradezco a todos los participantes por estar siempre con barragüento y bueno y cedele la charla a nuestro comodoro si querés Alberto gracias por todo Alfredo perfecto gracias gracias a vos por haberme invitado bueno Juan Carlos Juan Carlos te vimos arriba del barco y no se puede estamos en cuarentena así que dale bueno Alfredo un gustazo tenerlo acá usted siempre es un apellido que es una referencia en todos los clubes en todo en todo el ambiente náutico se dice Alfredo Palau y se dice y se dice náutica náutica vela así que un placer para nosotros con estas tardas al río que van a seguir durante este mes y esperemos que después también hoy hemos tenido por lo que puede haber casi 250 240 invitados participantes a todos los cuales les agradezco muchísimo que nos acompañen socios y no socios que todos tenemos la misma pasión por la vela por la náutica que hoy hay sequía pero bueno quiero estamos seguros que pronto vamos a poder navegar todos y para navegar bien tenemos que preguntarle a los que saben y Alfredo Palau es uno de ellos Alfredo como siempre ya lo sabe el barrovento de su casa lo admiramos y ha sido un verdadero placer escucharlo porque la voz de la experiencia con los años puestos con pasión como usted dice cuando hay que explicar se explica de una manera como usted lo hace muchas gracias Alfredo y a todos los concurrentes te agradezco mucho yo creo que un poco al barrovento también como vecino nuestro del San Martín yo soy socio vitalicio del Club San Fernando y tuve vida náutica en el Club San Fernando pero en los últimos 15 años disfruto del Náutico San Martín que es un club realmente para mí excelente como lo es el barrovento donde tengo amigos entrañables y que realmente me hacen sentir muy bien y es lo mejor que me he podido haber pasado en mi vida de Náutico haber pertenecido al San Martín así que les agradezco a ustedes que me hayan tenido en cuenta les agradezco que me digan que es mi casa a pesar de que a veces el montón me hacen muchas preguntas cuando me vienen nos vamos a retar nos vamos a retar no pobre pobre no pero eso lo estoy haciendo lo que sucede es que a veces que uno dice bueno reconocen tanto a toda la gente y todo qué sé yo a uno le duele a veces que lo metan dentro de una bolsa pero no importa porque eso le corresponde y está bien eso es un problema de cada uno así que les agradezco a todos los que estuvieron presentes a todos los que escucharon la charla y desde ya estoy a disposición para lo que quieran y cuando gusten un día si quieren con tiempo podemos hacer algunas historias de la barra de San Juan pero eso me gustaría dejar pasar un tiempo y empezar a disfrutarlo un poco porque esperé tantos años y mi viejo pobre con 100 años de decir está lúcido y todo y no puede llegar a la barra realmente me duele en el corazón pero bueno si Dios quiere como dijo MacArthur volveré bueno no tengo más nada que decirles y agradecerles bueno gracias a todos los presentes gracias Comodoro Alfredo la verdad que un aplauso un placer escucharlo y se nos pasó rapidísimo la hora ese es el mejor indicador de que el encuentro fue el placentero un abrazo y agradezco a Pablito que fue acá el operador que tuvimos en la consola de operación y bueno acá tenemos la imagen de las próximas charlas se están preguntando si va a ser el mismo código de ingreso creemos que sí en la semana lo estaremos sí, sí Alberto gracias y sí yo ya contesté que es el mismo código todo igual perfecto gracias gente nos vamos a tomar todos un café y nos estamos viendo en el río muchas gracias gracias a todos un fenómeno gracias 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 a todos adiós buenas tardes estoy queriendo salir ahí está gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.